Me encontré una bolsa de frijoles muy rara. Esta es, digamos, normal. Completamente normal. Aquí está una de frijoles negros refritos. Son buenos estos frijoles, están sabrosos. No soy racista. Y frijoles vallos refritos, al igual que esta. Ahí se empieza a notar la diferencia. Vamos a ver. Si se ve allí, abril del 21, caduca. Esta, esta está bien gordita. No está sobrellenada. Ni tampoco son almas de frijoles atrapadas. Ni tampoco caducó, porque ahí se ve claramente igual que la otra, primero de abril del 21. Ahí está, esto se ve que es como que el elote, ahí dice, consumase preferentemente. Y ahí está la fecha. Estos frijoles los compré, ahora sí que en la misma fecha. Este del 5 de febrero, el 21, el próximo año. Entonces, seguramente algún frijol por ahí, un frijol malandrín le digo yo, estaba echado a perder. Y echado a perder los demás, pero, pero vean nada más la comparación aquí. Una vista superior. Ahí está el perfil. Miren, qué gordita. Ahora sí que no quiero quemar la marca, ¿verdad? De la sierra. Simplemente, pues, a veces, como dicen, al mejor se le va un arroz. En este caso, un frijol. No sé qué pasaría. Quizás sea el lote, pero ahí está. Ahí está el dato. Nunca me había pasado esto. Está bien, este, bien inflada. Yo, la verdad, no me voy a atrever ni a abrirla. Este, así la voy a tirar. Y este frasco es para un video próximo que voy a hacer. A ver, si han oído hablar del CDS, voy a fabricarlo al estilo Andreas Kalker. Pero, ahí está. Ahí opinen a ver qué. Si les ha pasado lo mismo, qué podrá haber sucedido. De repente se infló así, a estas dimensiones. A ver si rebota. Bien que sí rebota un poco. Está gordita la bolsita. Está gordita la bolsita. ¡Gracias!